Oye, Penelope, tal vez no tenemos que matar a alguien todos los días. ¿Hay otras cosas que hacer? ¿Cómo qué? No sé, como... Ay, olvídalo, creo que Brian me metió ideas, eso es todo. ¿Brian? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Brian te dijo? Ay, nada, cosas, que eres una mala influencia para mí, que debería dejar de verte. ¿Eso dijo? ¡Como se atreve! Amor, amor, tú no te preocupes. Stuart, tú me amas. Más que a todo. Entonces jura por tu amor que harás lo que te pida. Solo dímelo. Mátalo. Mata a Brian por mí. Padre de familia es patrocinado por Axe Body Spray. Axe Body Spray. Aplícatelo después del gimnasio en lugar de que te golpeen en la ducha. Es muy raro que siempre quieran pelear desnudos, ¿no? Axe Body Spray.